Sobrevivir, volar de lado y corazón, rojo, compasión Comiendo en una, quizá veneran con palmas A ver la vieja gloria, olvidada a orillas de Llobregán Se sugerirán, la conciencia de mi gloria, olvidada a orillas de Llobregán Bravo, mando, diventa, 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 diventa Llobregán, la conciencia de mi gloria, olvidada a orillas de Llobregán Bravo, mando, diventa, 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 diventa Llobregán, la conciencia de mi gloria, olvidada a orillas de Llobregán Llobregán, la conciencia de mi gloria, olvidada a orillas de Llobregán Bravo, mando, diventa, 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 diventa Llobregán, la conciencia de mi gloria, olvidada a orillas de Llobregán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video